Si eres fan de Bad Bunny, seguro ya escuchaste su nueva canción, 1%, en la cual nos sorprendió a todos, probando con un nuevo género completamente diferente al reggaetón, como lo es el género norteño. Así es, su colaboración con Grupo Frontera nos tomó a todos por sorpresa, ya que no era para nada de esperarse. Pero, ¿cómo fue que Bad Bunny hizo una colaboración con Grupo Frontera que viene siendo un grupo norteño local? Bueno, si quieres saber este chismecito, quédate porque aquí te lo contaré todo. Hola, yo soy Isabel Cordero, parte del equipo de los nuevos presentadores de Antes de que fueran famosos. Y en este capítulo te contaré cómo fue que Grupo Frontera pasó de ser lo que les comentaba, de un grupo pequeño norteño local y tocar en las plazas de las ciudades a colaborar con Bad Bunny y producir la canción más escuchada actualmente a nivel mundial. Así que te invito a que te quedes hasta el final porque esta historia te sorprenderá. Grupo Frontera es una agrupación musical que interpreta música regional mexicana y esta banda pasó a ser súper famosa casi casi de la noche a la mañana. Déjenme les explico. Esta banda originaria de Estados Unidos fue creada en el año pasado, en el 2022. Y en tan solo un año alcanzó 326 millones de vistas en su video No Se Va. Y también 1.3 millones de seguidores con tan solo 38 videos en su canal de YouTube. Los integrantes de la banda son Adelaido Solís III, al cual le apodan El Payo, que viene siendo el vocalista y el bajista. Él se dedicaba en Estados Unidos a hacer cercas. También se encuentra Carlos Frontera, quien es el baterista. Alberto Acosta, en la guitarra. Además tenemos a Carlos Zamora, en el bajo. Y a Juan Javier Cantú, quien es el acordeonista y segunda voz. Grupo Frontera comenzó como un pasatiempo entre amigos en McAllen, Texas. Los integrantes del grupo tienen raíces en Nuevo León y en Tamaulipas. Una particularidad de esta agrupación es que desde sus inicios se ha inclinado por interpretar la versión norteña y de cumbia de las canciones más populares de otros artistas, lo que les permitió destacarse en el mundo de la música y conquistar un gran número de seguidores. Grupo Norteño comenzó su debut en marzo de 2022, poquito más de un año. Por eso les digo que se volvió famoso casi casi en la noche a la mañana. Este video actualmente cuenta con 1.3 millones de vistas en YouTube. Según cuentan los miembros del grupo, la idea de hacer una versión de esta canción fue propuesta por el guitarrista Beto Acosta, un seguidor de Morat que pensó que el ritmo pegajoso de la canción podría ser fácilmente adaptado al estilo cumbia. La razón por la cual esta canción de No se va se volvió tan famosa fue porque se subió un TikTok que se hizo súper viral en redes sociales. En este TikTok se encontraba una pareja bailando, el pasito satevó con la canción de No se va. Estos personajes son originarios de Chihuahua Capital, en donde se encontraban bailando en una de las calles más famosas de la ciudad, ya que los domingos en esta calle se juntan las personas a bailar. Grupo Frontera es una de las bandas mexicanas que se ha sumado al aumento de la popularidad de la música regional mexicana. Con un estilo único y una gran presencia en redes sociales, han logrado ganar un espacio importante en otros países de Latinoamérica. Grupo Frontera ha sabido conectar con su público y ofrecer una experiencia musical única. Sus letras de amor y desamor, junto con su ritmo contagioso, han logrado que sus canciones se conviertan en éxitos y que su música sea reconocida en todo Latinoamérica. Después de todo el éxito que obtuvo Grupo Frontera y que creció como espuma, hizo que el cantante Bad Bunny los volteara a ver. El 16 de abril, el puertorriqueño Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, había compartido un adelanto en su cuenta de TikTok. nos dio una pequeña probadita. ¿De qué? No, por cierto. ¿De qué? No, por cierto. En este video aparecía cantando la nostálgica letra mientras bailaba la cumbia sonriente al ritmo de la canción. Y así fue como esta canción, interpretada por un grupo norteño mexicano y un puertorriqueño, es ahora la canción más escuchada a nivel mundial. Siri, play the number one song in the world right now. Si te gustó este video, dale like. Y déjanos en los comentarios qué artista o grupo musical te gustaría conocer su historia antes de que fueran famosos. En el video pasado, donde les conté sobre la historia de Kali Uchis, nos pidieron ahora la historia del famosísimo Peso Pluma. Así que espérenla porque es la siguiente. ¡Puro doble P viejo! ¡Chau chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!